Bueno en este video vamos a probar lo que es Mass Effect 3, vamos a ir contando el juego y voy dando lo que son las características, estamos hablando de un Intel Celeron 8.27 a 1.10 GHz, 4GB de RAM DR3 a 1333 MHz, Windows 10 LTSB 2016 con 64 bits y tenemos como integrada la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB de video. Vamos a terminar de probar lo que es la trilogía como dije en los anteriores videos de Mass Effect, eso fue porque un suscriptor me llegó a solicitar lo que es la trilogía de Mass Effect, aunque yo como ya lo había dicho en el segundo pues prácticamente yo solamente me he jugado el 1, pero no es un juego que me llame mucho la atención, pero bueno vamos a ver qué tal va el 3, ya vimos cómo va el 1 y el 2 y posiblemente el 1 sería como el mejorcito en este dado caso porque tiene como que un mejor rendimiento entre comillas, entonces bueno vamos a ver qué tal va con este, más F3, comprobando, esperemos a que reaccione esto, joder otra vez, vale, extras, opciones, gráficos, ok, resolución 800 x 600, o sea como la resolución más mínima, esto voy a poner lo que no y ya esto no se puede, en serio no hay como gráficos, o sea no se puede hacer más nada de configurar la resolución ni nada huevo, o sea la cuestión de gráficos y eso no se puede hacer nada, uy con eso ya sé que va a ir más lento, bueno vamos a darle atrás, vamos a darle nueva partida, vamos a colocar acá este, ya que solamente no se, que no deje configurar lo que es sombras y todo eso, eso me preocupa, ya con eso ya sé que va a ir lento, pero no me convence eso, acción, acción, un poquito más, F, Genesis 2 te permite decir tu historia pasada mediante un cómic interactivo que explica lo sucedido en el universo de Mass Effect, ¿te gustaría darle? no, mucho texto, la verdad sería mucho texto, Electronic Arts presenta, no puedo saltar cinemática, pues a esperar, ni modo, Ok Dios, esto está horrible, hola, hola, bueno, gráficamente se ve muy bueno, la verdad. Aunque bueno, una cosa que sí puedo decir, porque ya lo sé, y es que Mass Effect 3 tiene el peor final del juego, o sea, el peor ending de la historia, uno de los peores, o creo que era el peor de todos, la verdad no lo recuerdo, pero sí había visto que tiene un ending pero malísimo, estas cosas que... Bueno, me tocó pausar porque literal me quedé sin espacio en el teléfono. Bueno, qué rápido el recargo, ¿no? Oye, pero espérame, chicos, no me quedes, no me dejes aquí solito. Oye, es un poco difícil, ay, que me he quedado sin munición. F4 por cuerpo, hola, se copiaron de Halo. Bueno, está bien el juego, pero con estos FPS, tal vez como lo dije, no sé si de repente hay una posibilidad de que puedas correr este juego con el Gealgo Boss o con el Gealgo Switch para que mejore el rendimiento, no sé si se puede hacer, pero bueno. Espero que te haya gustado este video, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, recuerda que en la descripción del video está el link del Discord para que se una, recuerda que es totalmente gratis, al igual que el canal secundario que también está en la descripción. Y bueno, yo me despido entonces, hasta la próxima. Adiós. Chau. Chau.